Música Ya no ahorita estamos tratando la manera de ya no usar, aunque lo que nos cuesta son con los vasos, porque anteriormente habíamos comprado un montón, pero ahorita solo que se termine y dejamos de vender. Bueno, para mí pues está bien que se no use pajilla, pues que la gente también, que ya no pida, ya no pida. Entonces por eso que se pueda así sacarla y así como, así, y solo así entregarla y ya no use pajilla. No es fácil, ¿verdad? No es fácil el cambio, pero sí se puede hacer, o sea, sí se puede, no es imposible. Y en realidad ahorita que lo vemos a mediano plazo, hasta es un ahorro para uno, ¿verdad? Porque ya no hay que comprar las bolsas. Especialmente con la hoja de machán, ustedes van a la carnicería y se lo envuelven en una hoja de machán. ¿Qué es una hoja de machán? Es lo que normalmente se utiliza para los tamales, ¿verdad? Que nosotros lo tenemos muy accesible porque estamos en boca costa, entonces en el mercado se maneja mucho de este material, ¿verdad? Gran parte de la economía en San Pedro de la Laguna depende del turismo. Turistas comparan este acuerdo municipal con medidas tomadas en países como Inglaterra, donde se debe pagar para poder usar bolsas plásticas. Y en mi país, pues ahora tenemos que pagar para cada bolsa, una bolsa de plástico en los mercados. Y han visto que en verdad la gente está utilizando muchísimo menos bolsas. Entonces, pues si lo prohíben, pues claro, sería muchísimo mejor, ¿no? ¡Suscríbete al canal!